Ante los múltiples conflictos que habrían dentro de la familia de Andrés García por motivos de la herencia y de la repartición de inmuebles que tendría el actor, ahora solamente le pide a sus hijos una sola cosa que dejó a todos con la boca abierta. El ex galán de telenovelas le pidió a su hijo Leonardo García que lo deje en paz para tener un descanso eterno tranquilamente, pues opina que Leonardo hasta en sus malos momentos lo ha estado fastidiando y acusándolo de cosas sin sentido. Y es que el hijo de Andrés García ha apuntado varias veces que Margarita Portillo, la pareja del actor de 81 años, solo está con él por puro interés y tiempo después mencionó que ahora que él está enfermo es la que se hace cargo de las cuentas de banco de su padre, por lo que especula que ella le estaría robando dinero a Andrés García. Leonardo no solamente ha culpado a Margarita Portillo, sino también a su hijo Andrés López Portillo de haber aceptado una parte de la herencia del intérprete de Pedro Navaja, algo que no le gustaría para nada a los hermanos de Leonardo, por lo que dijo que Andrés López solo abusa de ser hijastro de Andrés García para recibir bienes a los que presuntamente ya se adueñó del castillo y del rancho de los García. Ante estas acusaciones, Margarita, la pareja de Andrés García, ya habló al respecto y desmintió que su hijo y ella estuvieran abusando del actor ahora que está enfermo, al igual que dijo que han sido los únicos en estar al pendiente de la salud de Andrés, ya que ninguno de sus hijos lo han ido a ver a su residencia en Acapulco. Nuevamente, Andrés García le pidió a Leonardo que lo dejara tranquilo, ya que no existe ninguna herencia para ellos, al igual que lo mandó a guardar silencio y que mejor se pusiera a actuar para que pare de inventar cosas, así lo exclamó en una entrevista para el programa de primera mano. El ex galán de telenovelas ha estado pasando por un deterioro de salud muy severa y muchos fanáticos opinan que lo único que debería de hacer su familia es estar con él y hacer las paces, pues no se sabe cuánto podrá durar el actor con vida. Y tú, ¿crees que Leonardo García debería dejar en paz a su padre Andrés García? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias!